Ya está seleccionado. Ya, ¿eh? Las dificultades técnicas. Sí, me ha gustado. No sabía que estaba también con la musiquita de los Simpsons. Me gusta. Demasiado fan. Sí, es todo, ya sabes, todo referencias. ¡Hola! Por cierto. Ah, sí, bueno, no hemos dicho nada. ¡Hola! Sí, se oye muy mal. ¿Se oye con mucho eco o algo? Danos, danos feedback. Nada, no ha pasado nada. ¿Sí? Ah, guay. Nada, no ha pasado nada de Nuprof. Simplemente se tenía puesto para que se viera el Discord, la pantalla del Discord en vez de la cámara. Así que Laura iba a hablar con Discord. Iba a hablar con propia imagen. Bueno, vamos a comentar. Ah, vale, que ha salido el Stream Elements. Vamos a comentar vídeos del canal de YouTube. Que, bueno, está por ahí. Bueno, es este de ahí. O sea, se llama Instertwin, si lo buscas. Luego está aquí el... ¿Ahí? No. No, ahí. Y luego, pues nada, arriba el canal de Twitch, que es en el que estamos. No, no sé hacerlo. Luego mi Twitter abajo y allí está el canal de Twitch de L y debajo de su imagen el Twitter de L. Y vamos a comentar vídeos de YouTube. Espera un momento. Sí, falta retwin. Cuando quieras te unes a nosotras. Bueno, y vamos a comentar vídeos que son bastante viejos. Se escuchan bastante mal. Sí, a ver, el canal lo tenemos desde hace cinco años. ¿Qué es Orimoto? O sea, un chibi de Nub Prof. Bueno, vamos a ver un vídeo de YouTube. No hay nadie aquí así, así que cállate. Ya está, perdona, perdona. Vale, vamos a ver un vídeo de YouTube que tiene ya un tiempo largo. ¿Se escucha el vídeo? Se me escucha, se escucha muy alto. Le voy a dejar un poco, si no, de todas maneras, por si acaso. Hola, bienvenidos al canal de Instertwins. Soy M. Uy, nuestros chibis antiguos. Sí. Y se ha escuchado fatal, pero como el puto culo. Espera, lo subo. De los Sims en general, de los Sims 4 también, pero en particular. De Urbanitas. Efectivamente. Pero aquí estás hablando tú. Sí. ¿Estoy hablando yo? Sí, sí. ¿O tú? Empieza tú, vamos a empezar a hablar directamente. Este audio horrible soy yo. Y esta eres tú. Sí, eso soy yo, la que habla superbásica. Sí. Y con un volumen monótono. Bueno, es que todos tenemos problemas, ¿vale? Pero vamos, 51 minutos. Bueno, muy guay, muy guay, muy guay. Eso no me acuerdo. Sí, hay gente que se ha tragado desde 51 minutos hablando de los Sims. Es el prepodcast. Para que no se llevan a ser Urbanitas. Para loco, porque está siendo muy loco. O sea, el sonido de eso, con nuestro sonido. Claro, ¿no? La misma voz puesta por encima. Tiene que ser un poco caótico. Se sube un poco más. Si podéis, no digo el vídeo de fondo. A ver, espera. No puedo subir. A ver. Sí, se hizo para que le llaman ser Urbanitas. Se llamará, pues como se llama en el resto del mundo. Es viviente en la ciudad. Está a tope el vídeo. Sí. Sí, el problema es que en su momento, pues no teníamos tampoco forma de grabar los audios. No, y que esto yo creo que fue por Skype o algo así. O no fue por el... ¿Cómo se llama? ¿Por TeamSpeak? Yo creo que sí, que fue por TeamSpeak. La verdad es que ahora no me acuerdo. Es que ¿cuántos años hace ese vídeo? Pues no lo sé. Es del 28 de octubre de 2016. Pues... Tú dirás. Así que... ¿Vaya pintas a quién? ¿A mí o a...? ¿A mí por qué? ¿El TeamSpeak es Vaya Pintas o a qué te...? ¿No sabes lo que es el TeamSpeak? Ah, los muñecos de los Sims. Oye, que esa es su ropa ya de ir a la calle y todo el rollo. Pre-cuarentena. Y te aseguro que hay ropa de los Sims mucho más fea. De los 2000, sí. Pero vamos, sí. Nos dio por hacer un vídeo comentando un tráiler que ni siquiera era el juego. No teníamos el juego todavía. O sea, que... Y sacamos... No es que no tuviéramos, es que no había salido. O sea... Y nada, y sacamos 50 minutos hablando del tráiler y yo no sé si hablamos yo creo un poco más de algo de los Sims, en plan los Sims en general. No lo sé. Sí, y en ese momento no había infantes. Porque yo creo que tuvimos, fue ese momento que tuvimos una especie de discusión. Sí, 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 sí. Me suena, me suena porque además luego hicimos un vídeo de los infantes. Y... Y no sé si cogí el cacho para meterlo al final o pasé el tema. No recuerdo. Ni idea. No es tú que me acuerdo yo ya de eso. Y bueno, el canal de YouTube básicamente se... Te estás cambiando de... Sí, pero ahí. Ok. Era lo que tenía que hacer, ¿vale? Vale, vale. Y básicamente lo que más hay son vídeos de los Sims. Es lo que tiene, ¿no? Empezó... A ver, en principio la única temática, o sea, aunque jugamos a muchos juegos, la temática principal era que fueran los Sims. Sí. Pero... Yo qué sé. Ayer, por ejemplo, ya me dijo Pendrux que por el nombre Simster Twins la gente se cree que solo jugamos a los Sims. Y entonces como que las mecánicas de otros juegos y las cosas de otros juegos no las... O sea, no... Nos pierden. No, sino porque como... Pero tiene razón, porque además los Sims es como muy de nicho, ¿no? O sea, normalmente la gente que juega a los Sims no suele, que sí hay, hay más gente que juega a otras cosas, ¿no? No solo los Sims, los Sims, los Sims, pero que no suele jugar. Claro. Ya, ya sé que Pendrux pensaba que era Simster. Y sí, se han movido de lado mis muñecos, pero es por estética, para que no me lo tape el muñeco. Vale. Vamos a ver... Creo que fue uno de los primeros vídeos. Sí, fue el primer vídeo. Esto sí que es old school total, o sea, ya te lo digo yo. Esto era como una pantalla pequeña, además teníamos que grabar por la noche, porque... Y bajito, bajito, hablando bajito para no despertar a nadie, todo muy mal. Mira, mira, atención, ¿eh? Atención ahí al... Que ni siquiera hablaba, era todo música y subtítulos, y encima se ven las dos líneas de los lados. Y encima está la cámara rápida, que hablan con voz de pito. O sea, es un puto desastre ir contando ahí el padre Sam y las bellizas de Raquel y ¿eh? Qué vergüenza ajena me da, a ver. Sí, cuatro o tres, pero a ver, la gente también... O sea, nosotros les habíamos informado antes de hacer eso, de cómo cojones se hacían. Porque yo creo que no, a lo mejor vimos a algunos, pero yo creo que fue como una de... Venga, vamos y ya está. Estaban, de época estaban los maquinimas estos, que son como historias hechas con vídeos de los Sims, vamos, con capturas de los Sims. Pero no es esto, porque esto básicamente es un gameplay y la gente cambia la cámara, ¿sabes? Coge posturas para ponerle a los Sims y toda la mierda. Esto no tiene nada que ver y es muy molesto de oír. La verdad es que es súper molesto de oír. Es molesto de huevos. Tienes razón, todos tenemos un inicio en internet. ¿Hacer algo así? ¿A qué te refieres, The Noob Prof? Es que... Qué grande el recuerdo. La música no sé dónde la saqué. La música seguro que es de los Sims. Porque yo me acuerdo que nos metimos muy en la cabeza en plan de usar música de los Sims para los Sims, tal. Eso puede ser. No, pero... Es un cumpleaños de un Sim. Tres cumpleaños, perdona. En los subtítulos pone que son tres personas. Ah, puede ser. No lo he leído. Era el cumpleaños de todos. Era el cumpleaños del padre y creo que de las dos hijas, porque eran mellizas. ¿Hacíais eso? Estabais haciendo el monger en la calle. Él estaba haciendo el monger en la calle. Ah, tú. Vale. Pues no lo sé. Esto es del 1 de abril de 2015. ¿Qué estabas haciendo en 2015? ¿De Noob Prof? Nosotras lo hacíamos como después de trabajar o antes de ir a trabajar o... La verdad es que no me acuerdo. Ni idea. Es que no lo tengo nada claro en mi cabeza. No sé. No sé qué cojones haríamos. ¡Moriartito! ¿Qué está? Sí, es que él estaba bien. No sé si se escucha por el micro. ¿Se ha oído? Yo sí lo escucho. Ya se ha parado todo. Hay un gato e internet se para. Siempre igual. No, hombre. Estaba viendo de Madrid. Ah, bueno. Pues es que no tenías tiempo para hacer estas cosas. Tampoco te creas tú que esto es muy elaborado. Y que son 3 minutos 28 de vídeo con subtítulos. No tan tanto. Ok. Vale. Podemos ver el vídeo de la primera detención. Esto es cuando ya estaban los de a trabajar. Uy, eso fue una revolución. Y eso que ya teníamos bastantes problemas con los sims porque como cambiaron. Bueno, aunque eso creo que lo hablamos en el vídeo ese antiguo de una hora y pico. De Nupro, perdona, L. De Nupro, eso es lo que tiene vivir en la playa, en una zona de playa. Dime, dime. Que ir a trabajar por una revolución. No te he oído más, perdón. Gracias, hombre. Pues que era un problema en sí. O sea, era muy molesto porque en los anteriores sí podía salir y todo eso. Pero creo que eso ya lo comentamos en el vídeo ese que hablamos. Sí, sí, queréis machacaros los oídos con estas opiniones que puede que hayan cambiado. Porque el vídeo es muy antiguo. Está en el canal de YouTube. No vamos a ahora a charlar otra vez. Hacemos caso al chat igualmente. No es que nos leemos. Te estaba haciendo caso de Nupro. Que en invierno está... Pero si te lo he dicho. Que es lo que tiene vivir en sitios de playa. Que tienes que... En sitios de playa normalmente, en urbanizaciones. Pues al final en verano es un puto caos. Y en invierno estás solo más a gusto que un arbusto. Que por cierto, esas opiniones son muy válidas. Y ya se hacemos suficiente caso. Pon el vídeo. Bueno, este es el de la primera detención. Que este... No sé si le habla. No tengo mucha idea. Ah, no, no. Es mío. Este yo creo que... No tiene ni música. No tiene música. Nadie habla aquí. Simplemente como va a la comisaría y le detiene. Pero porque acaba de salir. Entonces como acaba de salir... Había que hacer un vídeo rápido. Bueno, tanto como... Pues sí, un poco, ¿no? En plan de... Tiene que ser más o menos en el mismo día. Para que no descuadre y sea... Sé que tan desfasado que no lo quiera ver nadie. Que bueno, yo que sé. Pero vamos. Es un policía, como ves, un poco vaguitis. Sam y la señora. Tenían que hacer como varios trámites. Tenían que cachearlos. Luego tomarles las huellas. Luego creo que les interrogaban. Mira, tiene problemas. Ya está, ¿eh? Este es el vídeo. Atención. Ahora le hace la foto. ¡Ah, ya está! Sí, sí. O sea, este es el vídeo. Es un minuto. Ni siquiera se ve la interrogación. Las interrogaciones estaban bien, por lo menos. Ya, yo que sé. Es lo que hay. Sí, saludar a la cámara. O sea, yo cogía mucho de... Me encanta cómo se sale del papel de esprota. Si de repente ve que es muy aburrido. ¡Uff! No, no. Los Sims eran una casa hace mucho. Los Sims eran una casa ni siquiera. Porque en Los Sims 1 ya tenías expansiones donde podías irte vacaciones y mierdas así. Ni siquiera en Los Sims 1 era una casa ya. O sea, como mucho el juego base. Pero era en el 1 en el que tenías un sitio como de playa. Sí, en el 1 tenías el de vacaciones. Tenía mi primera cita. Y te podías ir de cita como a restaurantes. Y al final... ¿Sabes? Por eso solo en el juego básico te quedabas en casa realmente. Porque luego en el de la universidad te ibas a la universidad. ¿Los Sims 1 tenía Sims universitarios? Sí, yo creo que sí. Yo es que no sé si fue al... Sé que tenía en el Magia Potagia. Pero en el Magia Potagia no había ningún sitio de magia. Bueno, si había un sitio como centro de pueblo. Rollo que hacían los duelos y todo eso era la hostia. Yo creo que esto ya lo hablamos en algún momento. De Noob Prof. Entonces sí, solo jugaste al 1. Si solo estaba la casa, al 1 básico. Al juego base del 1. Básicamente. Y tenemos un vídeo que no es de los Sims. No sé de qué año sería. Espérate, te busco un momento. Ya no me acuerdo. Me acuerdo de la caja gorda con la clave para poder ponerlo. Los Sims 1 son del 2000. Pues bueno, se ha acercado bastante, en verdad. Sí, básicamente. Bueno, este es el único que vamos a enseñar que no es de los Sims. Que bueno. Es de miedo, pero es un puto desastre. Oye, a mí no me parece tan mal el vídeo ese. El vídeo se escucha fatal. Es lo peor. Era con lo que teníamos. Adiós de Noob Prof. Bye. Que no, no. Que no es de miedo, miedo. Si además nos pasa una cosa muy estúpida. No me acuerdo qué era, pero es verdad. Nos pasa algo muy tonto. No, no. Es que se quedó pillado. O sea, de repente no podíamos guardar. O sea, guardamos, pero estábamos en un punto en el que cuando cargabas la partida, salías en el mismo punto y te mataban otra vez. Y cargabas y salías en el mismo punto y te mataban. Sí, pero yo eso me acuerdo porque lo miré en algún momento y se podía salir de ahí, en verdad. De alguna manera. Es de lo que me acuerdo. Pero lo más gracioso de todo es que yo tenía que jugar y ella era la que miraba. Porque a mí me da miedo. Es que a mí me da miedo. ¿Qué vamos a hacer? Espera, espera. Que estoy muy orgullosa de esta intro. Espera, un segundo. Este videojuego es una obra de ficción. En todos los personajes y eventos aparecen. Incluso aquellos vas a ser en persona reales son totalmente ficticios. Que para lo mal que se escucha. Hola, bienvenidos al CanSister Twin. Soy M. Porque dije que está toda hostia. Por eso estás orgullosa. Dread out. Sí. Porque Leo se entiende, aunque lea muy rápido. Bueno, el caso es que... Por eso estoy orgullosa. Ya sé que es una forma muy estúpida de estar orgullosa. ¿Y aquí en algún momento tú te asustabas? Yo creo que sí. Seguramente sí. Sí, pero está todo pixelado. No sé si lo veis yo. Lo veo más oscuro en el Streamlabs que en la pantalla de YouTube. Está como súper oscuro. Yo iba todo cagado. Bueno, iba al lado. Pero yo era como... Como estaba al lado siempre podía girar la cabeza. ¿Sabes? Da igual. Porque salió una señora en un momento y me asusta un montón. Y luego por aquí nos quedamos pillas. Ya. Sí, sí que es la idea. Por aquí nos quedamos pillas y luego ya no podíamos salir y nos mataban todo el rato. Y luego respawneábamos aquí y nos volvían a matar. Era un puto desastre. Luego aparte que el audio del juego está súper alto en comparación con el audio del micro que ya se escucha bastante mal. O sea, no sé si lo... Yo creo que era por aquí. Me da mal rollo. Lo voy a quitar. ¡Ay, Dios mío! Por favor. No está diciendo que está muy pixelado. Entonces de qué narices tienes miedo ahora de repente. Lo dejo, lo dejo. Es que me da cosita porque se escuchan risas y me da mal rollo. ¿Escucháis las risas vosotros también? Es que con cascos no lo oyes. Ah, vale. Calla, calla. Como que calla. Es que se escucha súper bajo el audio. ¡Ay, ay! No, no, no. ¿Qué? No pasa nada. No pasa nada. Estoy muy nerviosa que es una niña como soy yo, Fando. ¡Ay, por Dios! ¿En serio? En serio. Que me da muy mal rollo que con los cascos se escucha muy bien. ¡Dios mío! No, no, no. Por eso estoy deseando volver a jugar contigo a juegos de miedo. Lo estoy deseando. Es que da muy mal rollo entre los niños como... Y la niña soy yo, Fando, que se escucha como cada vez más cerca. A mí me da mucho yuyu. Y encima es en primera persona. Es como todo lo peor. Lo peor. Espérate un segundo. Primero, no es en primera persona, primera persona. Cuando estás con el móvil, sí. Porque ves la patellita del móvil. Pero te recuerdo que pusiste una novela visual que era de miedo y en cuanto salió una cosa, lo cerraste todo de golpe. Ah, sí, sí. A mí es que las cosas de miedo me dan miedo. O sea, hay cosas de miedo que no me dan tanto miedo, pero en los juegos yo no sé si es que me meto mucho o lo que sea y me da mucho yuyu. Y, por ejemplo, jugué al... ¿Se llamaba el The Forest? No sé. Uno en el que tienes que ir como... Sí, las cosas de miedo me dan miedo de neoprop. En el que jugué yo, ¿no? Básicamente. Sí, porque... Que era el de... Sí, y tenías que ir andando por un bosque y realmente no salía nada. Pero de vez en cuando salían unas manos y como que te cogían y era en primera persona. Y daba mucho yuyu. Encima había como una música, que eso es lo que me pone más nerviosa de los juegos estos de mierda. O sea, que es que... Bueno, que no son de mierda, que algunos están muy bien, pero yo no los voy a jugar. Que es que se... Sale una música como de repente muy estridente y, claro, a mí eso me asusta. A mí esas cosas me asustan mucho. Las cosas que están hechas para asustar me asustan. Los boosts. Y entonces... Sí, la música de miedo. Exactamente. El Clock Tower 3... El Clock Tower 3 no me asusta, pero me pone muy nerviosa. O sea, por ejemplo, en los juegos que tienes que esconderte y esperar a que pase el bicho y todas estas mierdas... A ver, en el Clock Tower 3 más adelante conseguías un arco. Pero vamos, te lo digo porque me lo he pasado. Bueno, me lo pasé hace... ¿En el Clock Tower 2 es el de la niña del piano al principio? No, ese es el 3. Ese es el 3. ¿Qué es el 3? Bueno, pues el caso es que a mí, como según te ibas acercándose, escuchaba el piano más alto, me daba muy mal rollo. Sí, los Clock Tower 2 son súper turbios. Súper turbios. Solo cuando llega el señor a la casa, te amazo de mal rollo. Te hago un spoiler, te hago un spoiler de ese juego, de quién es el señor. Porque claro, como no... Sí, sí, no lo voy a jugar. No lo voy a jugar. Venga, a hacer spoiler, ¿quién es el señor? El abuelo. ¿De la niña? Sí. ¿Y por qué es tan raro? No puede ir como una persona normal a una casa. Es el señor Cristo. Es que tienes que jugarlo, de verdad. Es un juego buenísimo. Los Willys mueren al final de ese juego, también. En todo donde salga. Pero no, en serio, merece la pena muy fuerte. Y además, si ahora lo jugarás, no te daría miedo. No puede darte miedo. Para ti, ¿no? Está muy picolado, no te da miedo. Pero si es mirar en Netflix las películas. Y bajo. Voy bajando con el ratón. Y veo Babadook, que la he visto dos veces. Y me da mal rollo la portada. Me da mal rollo la portada. Y cuando veo algo que me da mal rollo, tengo como que bajar o subir más para dejar de verlo. Ya hay Attack 3. ¿Qué es llamarías el Crocto? Un poco sí, porque al final huyes de él al principio. Bueno, y sale muchas veces. Pero no puedo creer que te dé miedo una imagen de una peli que has visto dos veces. Que me da mal rollo la imagen. Me pone nerviosa. Es muy perturbadora para mí. Es muy perturbadora. Pero si sabes cómo termina. Vale, vale. Por otro vídeo. Venga, va a salir el tema. Porque es que de verdad... O sea... Vale. Pues el otro que... Bienvenidos al canal de... A ver, que tengo aquí es el... El de N. Ser alguien tiene sus ventajas. Que es en el que habla L. Es una de las primeras veces que hablaba. ¿Cuántos años tiene ese vídeo? Sí, hay dos fantasmas a mi espalda. Soy L y estoy hablando monotonamente porque la gente no debería hablar muy alto. ¡Cállate! ¿Qué? ¿Qué tienes que decir a esto? Es que... No se escucha. Hablas tú encima. No se escucha. Porque hablas muy bajito. Me encayo un segundo. Porque normalmente, por ejemplo, ella no va así, tal cual. Pero... ¿No oyes? Sí, pero es que era... O sea, era en mitad de la noche. Era... O sea, es que... Joder. Y además, yo era de las que siempre decía que por mí no se... No se habla en los vídeos. Porque quien quiere ver un gameplay, quiere ver el gameplay. No ha... No, no, no. Pero es que para eso te pones el Waltro. Es verdad que a veces buscas vídeos para cosas específicas. Y en plan... ¿Cómo se hace esto? Y como que solo quieres ver el cacho en el que hacen algo específico. Porque yo qué sé, te has quedado pillado. O lo que sea. Y... O yo qué sé, te han hablado de... Ah, pues hay un momento en este juego. Da igual. El caso es que ves un cacho y no quieres que te moleste la voz de la persona que está jugando. Pues coño, búscate un puto Waltro. Waltro. Y... Bueno. Sí, no te quito la razón. Pero... Que yo prefería no hablar, básicamente. No, no. Y aquí casi no hablabas. Hablabas muy bajito. Y nada. Joder, que era por la noche. Era, yo qué sé. Pues era al principio. Mira el logo que hay. Mira el logo que hay. Lo de abajo, sí, sí. Pero lo de abajo es... Bueno, primero está en modo ventana el vídeo. Que no sé si lo ves. Está en modo ventana arriba. Y está aquí la cruz para el modo ventana. ¿Vale? Que no sé si lo habéis visto. Y luego lo de abajo. Que es para tapar el cacho de abajo. Porque la resolución de la pantalla es súper rara. Y entonces se quedaba súper raro. Es un puto desastre el vídeo. Pero un puto desastre. Bueno, uno trabajaba con lo que tenía. Joder. Todos son quejas. Como podéis ver estos detallitos. Yo solo digo. Ve, parece que estaba enmarcado. Quedaba bien. Bueno, es un poco raro. O sea, sigue siendo un poco raro, la verdad. No sé si quieres comentar algún vídeo más antes de... ¿Cuánto llevamos? Llevamos 30 minutos. Pues, yo que sé, a lo mejor 15 minutillos más. Antes de que empiece el Nooprof. Si quieres comentar algún vídeo en concreto. No sé. ¿Qué quieras? No lo sé. Porque no he mirado el canal. Te he dicho los que más o menos yo quería ver. A ver, que tengo Moriartillo pasando por delante. Moriarty. ¡Morty! ¡Morty, Mer! No me hace ni caso. Nunca me hace caso. Bueno, él me hace más caso que Menti cuando estoy ahí. No te puede escuchar. Estoy con los cascos. Transmite lo que estoy diciendo. Moriarty. Están ahí a su puñetera bola de Hallis. Bueno, a su puta bola, pero está aquí. Bueno, es lo que hay. Lo llama Moriarty, pero yo le llamo Morty o Mortimer. Deja Moriarty en paz. Y luego, no sé, porque todos los demás... A ver. Ya, luego está cuando intentamos hacer los vídeos mejor y la jugada no fue muy allá. ¿A qué te refieres con vídeos mejor? Bueno. A ver, en plan... Como currarnos un poco más, ¿vale? No, de Nupro, es Moriarty. James Moriarty. Sí, ya lo he dicho. Martín López. Zalacaín. Zacharia. Zacharia, ¿no? De Zacarías. Hay tsunamis al final, Moriarty. Bueno, a ver. No usan mucho las tecnologías. Yo lo dejo ahí. No, Aníbal. Puede ser Aníbal Lécte. Pero yo lo llamaría Lamentos. A Moriarty. Por sus lamentos. De Nuprof. El señor Dolores. Aníbal en Almíbal. Ok. Si pudiera usarlas, lo haría para jugar a los Sims. ¿A quién? ¿A qué te refieres? En los Sims hay una expansión que es de animales. Y hay un mod para controlar a los animales. Porque el juego base no lo tiene. A Moriarty. Puedes hacer a Moriarty. Lo que me gustaría es que Moriarty jugara a los Sims. Eso estaría bien. Directamente. Me estoy oyendo como de fondo. Yo creo que es en tu... ¿A mí? Sí. En tu este. Me estoy oyendo de fondo. Vale. ¿Ya te oyes de fondo? No lo sé. Tendría que hablar antes. Vale. No, no me escucho de fondo. Ok. Moriarty. No, joder. ¿Qué jugaría a los Sims si pudiera usar la tecnología? Pues puede ser de Nuprof. Seguramente jugaría a los Sims. Sería un avatar de un gato negro que sería él. Y jugaría a hacer cosas de gatos. Como rascar, comer, ¿no? Es un poco Dwight. Lo que hacen los... Es... No, es... Es... Tengo dos cosas de esto. Una es Dwight The Office en Second Life haciendo su propia vida. Y dos, la gente que juega ahora al roleplay de GTA que trabaja y esas mierdas. ¿No? La gente... Es como el Jabotel en su momento. También. Tengo tres de esto. Como la gente que iba, ¿no? Tengo que ir al Jabotel a trabajar para comprarme un sofá en mi casa. Yo qué sé. A las 12 tienes que venir aquí. Te tienes que meter en el chat este o en el jueguillo. Que al final era un chat. O sea que... Sí. Yo qué sé. Son cosas muy raras. Bueno, a ver. El GTA Rope, aparte que estáis teniendo mucho tirón. A ver. Algunos son entretenidos. Algunos molan un montón. Yo me he visto varios streamings del GTA y del Roleplay y son muy graciosos. Se ve Jabotel, ¿eh? Bendrux de Noob Prof. Todos lo hemos visto alguna vez, aunque sea visto. Ya, para mierda que era. Seguro que aún existe. No lo quiero saber. No lo quiero saber. Me da igual. Y luego, no sé, así de vídeos... Tienes tú uno del... ¿Tuvo que cerrar? He dicho que no lo quiero saber. No lo sé. No sé si tuvo que cerrar. No tengo... Nada de idea sobre ello. Bendrux. Tienes un vídeo del Kingdom que también habla súper bajo. Es que de verdad, o sea, todos tus vídeos son... No le aportas ninguna energía a estos vídeos. Gracias, hombre. Y este es el juego de Kingdom New Land. Kingdom New Land. Bueno, este se te oye. Justo he cogido el que se escucha bien. Qué volumen. Yo llevo un par de días jugando a este. Yo lo escucho bien. Es que me encanta. Es súper recomendable. El COVID ha machucado el turismo. Sí, de Noob Prof. El COVID ha machucado el turismo en el Jabotel. Ya no va nadie a ese hotel. Pero para quien no os conozcáis, os lo recomiendo. Este es el de Kingdom que tiene dos partes. Creo que sí. Pon la segunda. Pon el final. Es maravilloso ese final. Ahora soy una princesa. Sí. Cuando acabando, normalmente juego con el mente clave directamente. Ahora soy una princesa. He dicho, ahora soy una princesa. Ah, bueno, claro, ya. Sí. Oh, ya. Sí. Ya sé que si hablamos no se escucha bien el vídeo. Te joroba. Pon el final del segundo. Pon el final del segundo. Y sí, escucha lo que digo. Ja, de verdad tengo que escucharte. Pero, ¿qué final? Ahora me estás escuchando. ¿De qué vas? Broma, es broma. Vale. ¿Este hasta por aquí? Sí, supongo. No te preocupes. Ahí como está en speed y luego había como... No, no, ya veo como correr caballo. Eso no es normal. Y luego encima no hablas. Sí, hablaba al final. Vete un poco más para adelante. Ah, vale. Por aquí. Oye, se escucha súper bien con casco. El ciervo puede ser nuestra salvación. ¿What? ¿What? El ciervo puede ser nuestra salvación. Pero con una voz monótona que te cagas. El ciervo puede ser nuestra salvación. ¿Por qué? ¿Por qué era el ciervo? Día 30. ¿Cuánto qué? Vamos a la base. ¿Qué coño te pasa? Es que lo son tan xilipollas. Que ni siquiera han sido capaces de ver. Es que ahora... Ahora no puedes escucharme sin reírme. Es que no está. Es que hablas como súper... Era eso lo que quería poner. Lo del ciervo. No. ¿Cómo acababa? Ay, mira. Dinero. Joder, que no te llevamos el dinero en la bolsa. ¿Pero qué? ¿Cómo acababa? Escribíos al canal de Simster Kids. Día 30. Ahora soy una pro en el kingdom. En el siguiente vídeo. A ver, pues a lo mejor no era este. ¿Estás seguro de que no hay otro? Cuéntate lo acababa yo. Ah, lo mejor era en kingdoms. No kingdoms new land. No lo sé, ¿eh? Ya. Ay, vaya... Vaya monotonía. El ciervo día 30. Diario de bitáconas. Bueno, es que no tenía dinero en la bolsa. ¿Vale? Es lo que tiene. Voy a mirar a ver si tienes el... Si hay otro vídeo. Es que hay uno que perdía la corona. Y uno en el que... Ok. Voy a echar un ojo. Sí, es verdad. Tienes que aprender a tener más ritmo. Es difícil, es difícil. Yo los otros dos streams que tengo. Yo creo que soy más monótona. También es verdad que yo que sé. Justo acabo de llegar de currar. Estoy como... Y tengo como sueño. Yo que sé. Mierdas que pasan. A lo mejor no es el mejor momento para hacer un stream. Bueno. Tienes que estar como con más energía. Yo de kingdoms normal tienes... Se supone que tienes un vídeo. No lo sé. Yo sé que hay uno en el que pierdo la corona. Creo que son tres partes, ¿eh? Una... He visto la... Ah, amiga. Seguro que es la tercera. Soy igual de monótona, pero al final es bueno. No lo sé. Vale. Creo que lo estoy encontrando. Dame un segundo. Y es que, a ver, en esos momentos yo me flipé con ese juego porque no lo conocía. A ver, a ver si hablas. Y ya tengo demasiado... O sea, ya le tengo mucho bajar el juego. Es que voy, voy. Voy a la muerte. O sea, literalmente. ¿Qué? Es que lo dices con cero energía, como con poca... Es que no lo escucho, no lo escucho porque hablas. Espera, espera. Dame un segundo, dame un segundo. Que te lo vuelvo a poner y me callo. Perdón, perdón. Es que es como... Es como... Es como... Como que no... No... Es que no sé cómo decirlo. Como que no le das... O sea, lo dices, pero... Pero como... Joder, ¿cómo lo digo? Como que no tienes intención... O sea, no sé. No lo expresas. Es como si alguien te dice... Me estoy riendo súper fuerte. ¿No? Ja, ja. Como que es súper gracioso. Me estoy partiendo. ¿Sabes? Como muy... Bueno, a ver. Yo siempre digo que estoy muerta por dentro. Por algo será. Mira, espera. Vale, vale, vale. Tengo que irme, prosperar, construir el barco. Tengo que irme, prosperar, construir el barco. Tengo que irme un poco más para adelante. Tengo que irme un día. Porque eso es lo que dura, 31 días. Y aquí... En este muelle se acaba... ¿Sí? En este muelle... Sí, sí. Mira, mira. Así es como acaba. A mí me parece un buen final. A tomar por culo. ¿Cómo nos ponemos esto? Pero no es falsimoria ni para ti ni para mí. Bueno, ya. ¡Hala! Es súper... ¡Hala! ¡Qué tristeza, por favor! Sí, se te ve súper triste. ¡Noooo! Ese mío, además, es como... Creo que es como todo muy cortado. Bien. Yo estoy haciendo... El... 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 El vídeo más corto que hago de Kingdoms. Durando... Únicamente... Ya, no. Ningún drama, Ventus. Totalmente. Pues nada. Pues nada. Espero que os haya gustado. Me voy a comer una sopa. Yo qué sé. O sea, cero, cero de intensidad, de cambios, de ni siquiera de ánimo, de voz. A mí es la primera que me sorprende porque yo en su momento recuerdo ese final en plan de... A tomar por culo. Eso es... Y luego no es nada. Ah, pero lo recuerdas como si fuera un final en plan... A la... A tomar por el culo. A la mierda. Claro, no. Dejo el juego ya. No, en plan... Y eso lo llevan los vitos. Nada. Lo hacemos por saco. Pues ya está. Vamos a otra cosa. ¡Qué faena! Bueno, le das con más intensidad al no, pero es muy monótono. ¡No! Ni siquiera he escuchado ese no. ¿No? Lo prefiero. No, porque si no me voy a poner más roja aún. Está igual. Está súper... Bueno, vamos a dejarlo ya por hoy, que son las 11. Me parece correcto. Y vamos a pasarnos por el canal de NoobProf a ver su stream. Es lo que toca. Así que... Nada. ¿Has visto The NoobProf, eh? Ya está. No sé si está. Estará empezando el stream. Ah, vale. No ha empezado aún. O sí. No lo sé. No creo, porque está aquí. Bueno. Y lo dejamos ya. Nos vemos en el siguiente vídeo, que supongo que seguiré con el point and click. ¿Te estás esperando? Hacía falta que nos esperaras, hombre. No, te decíamos una raid con las personas que te están viendo, entre ellos tú mismo. Te haces una raid a ti. Es la incepción de las raids. Bueno, pues nada, chicos. Nos vemos en otro momento. Como, por ejemplo, mañana no. Porque yo mañana no voy a streamear. Porque no voy a poder. Quizás por la... No, es que por la tarde-noche seguro que no puedo. El fin de semana, seguramente. Que trabajen los bots por mí. ¿What? No tiene... 40 segundos. ¡40 segundos! Vale, vale, vale. Venga. Nos vemos... Paso mañana, seguramente. Hasta luego.